El principal resultado operacional que mostrarán las autoridades de Medellín es la reducción de la criminalidad. En lo que va de 2012 comparado con el año pasado, la disminución en homicidios es de 44%. Entre enero y junio van 455 asesinatos. Pienso que Medellín es una de las ciudades que más ha avanzado en seguridad. Y este evento yo creo que es el mejor reconocimiento que le puede dar nuestro director a una unidad y a una ciudad que se han hecho esfuerzos importantes. La reunión también servirá para compartir experiencias exitosas en las maneras de enfrentar la extorsión y el hurto, delitos que son prioridad para contrarrestar en Medellín. Hemos logrado tener la confianza de las personas para que denuncien esta clase de hechos y obviamente un trabajo prolijo, profesional, honesto. Claro, el intercambio de información y el intercambio de tecnología, ya que nuestra hermana Colombia, la policía, definitivamente va un poquito más adelante que nosotros.